hola hola chicas saluditos acá andamos ya les subí un videito por ahí de limpieza un chiquitín un video chiquito ahí que en la gaby andaba limpiando ahí la agarramos limpiando y este ahorita vamos a ir a limpiar una casa anduve limpiando mi cuarto ya terminé esta trapea ya ya trapeamos así que mañana no nos va a quedar tiempo entonces el martes tampoco así que ya limpiamos ya que va a quedar limpia la casa ya ahorita me faltó mi baño todavía y hoy vamos a limpiar una casa ahí le vamos a grabar le vamos a subir el videito porque ya está de las dos a las dos y media tenemos que estar allá le vamos a grabar ahí de lo de la limpieza de la casa para que vean ahí lo que hacemos ahí limpiando lo que hace gaby para que vean que no descansan y para que vean que no descansamos miren mis ojos como andan de hoy no andamos nada de maquillaje pero no miro tan fea va un bro chula miro bonita así que ahí nos estaremos viendo lo vamos a ver chicas ahí en ese vídeo le vamos a subir este de un minuto de unos dos minutos iba a limpiar acá pero eso me va a tardar mucho más de una hora así que mejor me espero porque tiene mucho polvo hay que desempolvar y hay que quitar todo esto de acá y moverlo así que mejor me espero otro día porque ya no va a alcanzar como quiera ya son las dos y hay que irán a limpiar la casa que tengo ahí de un señor que me avisó que la fuéramos a limpiar así que lo vamos a ir y tardamos como tres horas y media limpiándola entre gaby yo y emily las tres andamos ahí una en un baño otra en otro baño y lo que más me cuesta a mí de la casa es el jacuzzi el jacuzzi latina el jacuzzi porque el jacuzzi porque es grande y tiene no sé cuántos baños en la casa bueno ahí se lo vamos a mostrar suscríbanse de en su cam de en la campanita activada de su like compartan y ahí lo vamos a ver en ese vídeo para que vean ahí qué grande está la casa cuántos baños limpiamos y cómo se mira y por dentro le voy a dar un tour así rapidito para que vean ahí la casa así que chau y nos estamos viendo chau les voy a grabar los pollos muchas voy